De todas las personas con las que conversé, Balaguer es la única que sigue siendo un enigma para mí. Su pose es la de un poeta, escritor, intelectual, que favorece la libertad y la democracia, que no le gusta el autoritarismo y en cuanto a él mismo solo desea retirarse de la vida pública y terminar sus días entre sus libros. Contra esto tenemos su historial. Durante casi todos los 30 años de terror del generalísimo, Balaguer ocupó un puesto en el gobierno, incluyéndolos de vicepresidente y presidente. Esto pone en tela de juicio su buena fe. Su posición actual no es envidiable. Es presionado por la derecha, por los militares, por la izquierda, por la oposición. Es abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado, entre otras cosas, muñequito de papel. Durante 31 años participó en el juego de Trujillo y sigue haciéndolo ahora públicamente ante una casi unánime oposición pública a los Trujillo. Y está encabezando un gobierno insolvente que enfrenta problemas económicos inmanejables y un caos político. No sé por qué lo hace. ¿Qué hay en esto para él? ¿Dinero? Se dice que es pobre. ¿Las galas del poder? Pero todos asumen que él es un mero títere. ¿Patriotismo? Francamente, no sé qué pensar de Balaguer. Balaguer me recuerda mucho a veteranos convictos que he conocido en los Estados Unidos, quienes simplemente han estado en prisión demasiado tiempo y se han vuelto parte de ella. Son abyectos, respetuosos. Dicen lo que creen que uno quiere escuchar. Lo que más quieren es evitar otra paliza que les darán si cualquiera descubre lo que piensan. Aunque pueden soportar otras y tienen que hacerlo. Han perdido su hombría y no existe en absoluto forma alguna de averiguar lo que realmente piensan. Creo que lo necesitamos. Ranfis lo necesita. La oposición tendrá que tragárselo. Pero en vista de su historial, nosotros realmente no debemos confiar nunca en él. Debemos aceptarlo con grandes y ocultas reservas y no quedar atascados en su democratización de fachada. De hecho, preferiría que allí no se utilizara nunca de nuevo la palabra democracia. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.